En Palacio de Gobierno, ¿estarán durmiendo o estarán trabajando? Están trabajando, ¿no? Esperamos. Ese reporte nos lo da Jacqueline Arce. Si no me equivoco, la presidenta está hablando en estos momentos. Jacqueline, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Directo o en directo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, lidera la ceremonia de condecoración de la Orden de Trabajo 2024, aquí en Palacio de Gobierno. Ella ingresó acompañada del presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, junto con el ministro de Trabajo, Daniel Maurate. Hoy se han condecorado con esta Orden a representantes de diversos sectores de trabajo. Y hay que también manifestar que entre los puntos que ha mencionado la presidenta en esta actividad es que se va a apoyar con el tema de mejorar las condiciones de trabajo y también ver el tema del trabajo informal. Ahora, también un punto importante que hay que mencionar que se ha condecorado en esta actividad al presidente del Poder Judicial. Hablamos de Javier Arevalo con el ascenso de grado de Gran Cruz. Y es también importante mencionar que esta condecoración que se ha dado el día de hoy a más de 15 personas aquí en Palacio de Gobierno es un alto reconocimiento de la nación, máxima distinción que se concede a aquellas personas que en forma meritoria han contribuido al bienestar de las o también de los trabajadores, a la armonía y a la perfección de la legislación laboral en promoción del empleo, en la capacitación también laboral, la seguridad y salud de trabajo y la seguridad social. De esta manera son más de 15 personas en diversos sectores. Hablamos del sector construcción, del sector judicial, del sector también de empresas privadas, incluso aquí presentes representantes que han sido condecorados con esta orden de trabajo 2024 aquí en Palacio de Gobierno. Directo, en directo, RPP Noticias.